Los reinos Aymaras, reinos Aymaras pertenecientes al periodo del intermedio tardío, etapa donde también vamos a encontrar a la cultura chimú, a la cultura chincha, a los chachapoyas, los chancas, los huancas, cultura ishma, entre otros. Muy bien, los reinos Aymaras se desarrollan a partir del año 1000 hasta el año 1480, después de Cristo o en nuestra era. En este video vamos a conocer la ubicación geográfica de los reinos Aymara, las etnias más importantes y una curiosidad bastante llamativa. También vamos a ver parte de la economía de los reinos Aymara. Y vamos a cerrar con la decadencia, como llegó a su fin los reinos Aymara. Solo te puedo decir que llegó a su fin igualito como los chachapoyas, igualito como los chimús, igualito como los chintas. Así que sin más que decir, empezamos con este video. A ver, vamos con el primer punto. ¿Cuál es la ubicación geográfica de los reinos Aymara? A ver, tú que eres bravo, tú que eres brava. ¿En qué parte del Perú se ubicaron? Muy bien, toma tu like. No solamente se ubicaron en el Perú, sino también se ubicaron en otros países. Pero podemos decir que se encontraron en la cuenca del Titicaca. ¿Parte de Perú, profe? Así es. Pero también vamos a ver que los reinos Aymara se van a encontrar en Bolivia. ¿Y solamente en Bolivia y en Perú? No. ¿Sabes dónde también se van a encontrar? Acá, mira. Se van a encontrar en Chile. ¿Ya? La ubicación geográfica entonces va a ser Perú, Bolivia y el norte de Chile. Muy curioso estos tres países, ¿no? Que muchos, muchos años después van a protagonizar la famosa Guerra del Pacífico. ¿Ya? Que lo vamos a ver en su momento, sí. Pero por ahora quédate solo con los reinos Aymara. ¡Vamos a las imágenes, profe! ¡Claro que sí! ¡Vamos a las imágenes! A ver, ¿dónde está la cuenca del Titicaca? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte? Presta mucha atención. Acá, mira. Acá está. Ahora vamos al departamento de la región de Puno. Y acá nos encontramos con la cuenca del Titicaca, ¿no? Todo alrededor del lago Titicaca. Parte de lo que es Bolivia, sí, parte de lo que es Bolivia. Y el norte de Chile, ¿no? Esta zona de acá, parte del norte de Chile y también parte de lo que es el Perú. ¿De acuerdo? En esta parte entonces se ubicó los reinos Aymara. En el Perú sería la Sierra Sur, ¿no? Sierra Sur del Perú. Ya, muy bien chicos, ahí está. Vamos ahora con una imagen representativa de lo que es el... Ahí está. Una imagen representativa de lo que es la cuenca del Titicaca, ¿no? Alrededor, los alrededores del lago Titicaca. Y la imagen de los tres países, ¿no? Esto lo quiero resaltar bastante por la importancia histórica que tienen esos tres países, ¿no? Chile, Bolivia y Perú. Por eso lo quiero resaltar bastante, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con el siguiente punto. Ya vimos la ubicación geográfica. Ahora vamos con las etnias más importantes, más destacadas. Realmente son más etnias, pero acá estoy poniendo solo las más importantes, ¿ya? Primero y encabezando la lista, tenemos a nada más ni nada menos que los collas. Luego le siguen los lupacas, los zoras y los pacajes, ¿ya? Los cuales se van a dividir en toda la zona que hemos visto en la ubicación. Ahora, los que más vamos a destacar aquí son los collas, ¿ya? Quédate con los famosos collas, ¿ya? Destácalo a los collas. ¿Por qué, profesor? Porque los collas van a elaborar algo bastante curioso. ¿Y qué van a elaborar los collas, profe? Esto de acá. Los collas van a elaborar las chulpas. ¡Profesor! ¿Qué son las chulpas? Hago la pregunta, chicas, chicos, damas y caballeros que están viendo este video. ¿Ustedes saben por si acaso qué son las chulpas? Si es así, ¡toma tu like! Y si no lo sabes, no te preocupes porque aquí te lo voy a presentar en una imagen, ¿ya? A ver, mira. Aquí les presento, y perdón. Aquí les presento las famosas chulpas. Estas son las chulpas. Pero aquí tenemos a una mujer puneña, ¿no? Aquí presente. Este lugar se llama Siyutani. Ya se llama Siyutani en Puno. Un complejo arqueológico donde hay bastantes chulpas. Parece un vaso, ¿no? Parece un vaso o algo así, ¿no? Un recipiente así para tomar agua, parece, ¿no? Ya, esto de aquí no es para guardar agua ni nada de eso. Esto de aquí son complejos dedicados a lo que es, así es, ¿no? Muy bien. A lo que son los entierros. Ya, estas chulpas se utilizaban para enterrar. ¿A quién es, profesor? A las personas de la élite, ¿ya? A las personas de la élite, a la clase dominante, ¿ya? No todos se enterraban en las chulpas, ¿ya? No todos, solo a la clase dominante. Ya, listo. Muy bien, chicos. Ahí está. Si vas a Puno, entonces, no olvides visitar el complejo de Siyutani, ¿ya? Y vas a notar las famosas chulpas de los Coyos. Aquí está. Vamos ahora al tercer punto que tiene que ver con la economía. Algo bastante interesante, bastante llamativo, ¿ya? Que tiene que ver con... Primero que nada, la actividad más importante que desarrollaron los pueblos aymaras son o es la ganadería, ya la crianza de camélido, más que nada. Y justamente hablando de la crianza de camélidos, ¿no? De los que van a aprovechar la carne. Aquí los pueblos aymaras van a desarrollar la deshidratación de alimentos. ¿Qué es eso, profesor? Relacionado con el charque. Seguramente por ahí ya a más de uno se le vino la idea, ¿verdad? Ahora te voy a presentar una imagen para que lo entiendas mucho mejor, ¿de acuerdo? Vamos a la imagen entonces. Ahí está, ¿no? El famoso charque. ¿Qué es, profesor, la deshidratación de alimentos? Bueno, a la carne se le suele echar sal, bastante sal, y se le tiende como si fuera ropa. Así se le tiende, hace que la carne se seque, ¿ya? A eso se le llama el famoso charque. Y esto es bastante bueno porque te permite conservar la carne por mucho tiempo. Como tener una refrigeradora, te permite conservar la comida, ya, algo así. Y de esa manera ellos conservaban los alimentos. Y ahí destaca bastante lo que es el charque, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está. Esta es la economía entonces. Y el último punto para cerrar ya este video. La decadencia. ¿Cómo así, profesor, que la decadencia? El fin de los pueblos aymara, ¿no? ¿Cómo llegaron a su fin los pueblos aymara? Ahí está. Con la invasión de los incas. De esa manera, chicos, se terminó lo que son los pueblos aymaras. Ya, a ver, aquí entonces cerramos este video. Cerramos la clase del día de hoy. A ver, sácale, sácale pantallazo. Muy bien, chicos. Ahora sí, de esta forma estamos cerrando este video, esta clase. Sí, la música de fondo son los caporales. Bueno, vamos a los caporales de Bolivia, de la Paz Bolivia. Ahora sí, mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima. Hablamos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos bailando.